Música ¡Vaya, Bori! ¡Brillo, brillo, brillo! ¡Guancito! ¡Ay, quien te hagan desde Amarillo a Roma! Y cuando vuelve cambia el acento y viene hablando tu idioma No me metas más números, eh, nosotros somos cubanos Así no, así no, así no, dime cómo está mi hermano y no me digas de no Música Estoy aquí Yo soy el aparecido, mira yo Estoy aquí Son las cosas del destino, sí, sí, sí Estoy en el mismo, déjalo pasar Lo mío encantará al pueblo Porque es el pueblo el que manda Siento la necesidad de decir que ya, que ya no hay amor Pienso que no es la verdad Lo que dices tú, aunque digas tanto Pero voy a dejarte así, aunque digas que es mucho Es mucho Lo que yo te quiero es mucho Si es tanto, digo yo, si es tanto Échamelo a un cartucho Así me grita Oye mamita, si tú sabes que te quiero mucho Échamelo a un cartucho Eso es mucho para mí Es mucho para un cartucho Échamelo a un cartucho Es que tú pides demasiado Y yo no tengo mucho Échamelo a un cartucho Se te fue la mano ¡Antonía! ¡Cállalo a un cartucho! La risa de mi mamá La guitarra que me dio papá Los amigos de mi niñez Todo eso lo guardaré Ya te lo oí en otra canción Que lo malo, lo feo y lo negativo Lo que está bueno Guárdalo, guárdalo Pero cómo poder olvidar el beso de Jacinta Siempre la recordaré La historia de siempre Atracción a primera vista Luisita se mira a las locas Bla, 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 alto pa' conga El panorama se pone tenso Que digo tenso, más bien intenso ¡Sí! ¡Cinco, doce, veinte! ¡¿Cómo?! El espíritu en la mente ¡¿Cómo ya?! Se negociaron la vida por Dios Que me conga la muerte Los huesos de un caballo de carrera Los huesos de un caballo de carrera Sacaron a Ramón de una silla de ruedas Ese milagro sirvió ¡Eh! Pa' que ganara una maratón Aquí todo se vende En Francia El espíritu en la mente ¡Je, je, je, je! Se negociaron la vida por Dios Que me conga la muerte Y me alejó Centrando en mi corazón Todo se acabó Juramos amor eterno Y ya ves Pues todo se derrumpó Y ahora, me ahoga el silencio desvelando en mi el dolor Bueno, llegamos las mujeres Vamos a cantar ¿De dónde salen los hombres que agreden a las mujeres? Con frases que simplemente solo dejan sin sabores Si analizarán la vida, no existen sin nuestros vientres No se merece una madre más que elogios y placeres Prefiero seguir así eternamente enamorada Y una frase de amor, una canción, una poesía Oye mi prima, lo de nosotros es como el dominó Esto no es albirao, esto es albirao Es tan difícil este amor que ya no sé Si amar desesperadamente o dejar de amar Los días van pasando y yo, sin decidir qué hacer La suerte es algo extraña a veces Y es mejor no ver Porque hay que conocer Porque hay que conocer Porque hay que conocer No demores más la entrega Porque de ti estoy enamorado ¡Vámonos! Ay, por lo que tengo me basta Ay, cosita de mi vida Ay, amor de mis amores Tú serás la preferida Ay, la rompecorazones Porque estás buenísima Ay, por lo que tengo me basta Cuba, esto es para ti Y para todos los cubanos Donde quiera que esté Ahí, no Los cubanos somos una raza diferente Somos diferentes Vamos Eso me gusta los cubanos Sí Rumba Fiesta Y atención Llegaron los gamba Y acaba de empezar la fiesta Ay, yo Yo lo que quiero es que me vene Ay, yo Pa' que tú veas como Rosa La de la calcosa Sí Yo lo que quiero es que se sabe No sé preguntar Repítelo otra vez Vaya Lo que quiero es que me gusta Lo que se sabe Preparado No sé preguntar Pese Me lo dijo Hong Kongo, caray, y me lo dijo Hong Kongo, rea Que este año venimos pa' luchar y pa' poner las cosas en su lugar ¡Ciácara! Que pasaran los Montelemba, que cruzaran los cuatro en sila Y que allá donde está la ceiba, hay una pemba que está encendida Que nos iba a dar uno en Belén, pa' contar lo malo de raíz Que camináramos quiacos los quiacos, que entonces como era así maní Que nos iba a dar una cueva, como munazo y bendición de todos los negros congo Que en esa fuebica andaba descalzo, pa' descubrir el misterio del zongo ¡Sos secretos! Y hoy te viste este tambor y ofrendándome honores Haciéndome muy feliz, convirtiéndome en el rey del monte Donde hay el cinconte, es quien te canta por mí Siempre de la mano juntos, mi zongo y yo conquistamos el mundo De que soy bacheche, me lo digo un poco Soy el rey del monte y es por ti mi zongo ¡Mi zongo! De que soy bacheche, me lo digo un poco De que soy bacheche, me lo digo un poco Sin camisa, sin zapato, me lo digo un poco ¡Suscríbete! 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 Aquí me mantienes guapo Coge parmante muchachos Por encima del fuego de coches y zapatos Juega calma, juega calma Por encima del fuego de coches y zapatos Como dicen en la calle Juega calma, juega calma Por encima del fuego de coches y zapatos Asómese y vea esto Por encima del fuego de coches y zapatos Bambas y Yankee blancas Por encima del fuego de coches y zapatos Por eso Por encima del fuego de coches y zapatos ¡Adiós!